A ver gente, pues viene bastante gente para acá La verdad tengo un poquito de miedo ¿Saben por qué? Por nada, porque hoy ando más insano que nunca Y lo voy a poner a prueba Lo voy a comprobar más bien Tenemos una MS Sentosa Que no es el arma que quiero Así que bueno Vamos a ver si encontramos por acá Un arma para rushar De hecho, tengo que ver Esperen Esperen Ahí está bro Ahí está MP5 para mí, voy a dejar la MS 60 gente Porque la verdad, no me apetece jugar agachándome Aparte tengo un skin que no me gusta Olvide equiparme la skin buena De la MS 60, así que Mejor no, ¿verdad? Y si no quieres, no, como dice la canción Pero bueno Ojo, ¿puedo hacer un parkour acá? A ver Pero déjame Si puedo, ¿eh? Si puedo, ¿eh? Es complicado porque este juego La mecánica de moverse Es de por sí difícil Es complicada, ¿verdad? Eh, pero bueno Si se pudo Si se pudo Pero bueno muchachos ¿Hay uno ya? No le hicimos nada Absolutamente nada de daño A ver Me llevo esto para moverme Superflash Esto te da demasiada velocidad Y aparte se puede Combinar ¡Diatre! ¡Qué buena, eh! Like, like, like Le voy a dar un like, gente Sé reconocer cuando Cuando es una buena jugada Y ese brother la verdad que jugó muy bien Porque sí, amigos míos Lo reconozco Pero te puedo ser una vez Dos veces, brother Ya es complicado Voy a partirte tu madre Porque voy a tomar venganza Al mayor Y no es personal, ¿vale? Pero me la debes Me la debes Aquí está todo lo mío Empieza a rezarle al de arriba El pan está aquí Y yo espero, hermano Que te hayas curado Porque si no te curaste No, de nuevo Vale, perfecto, bro Dos veces ya es mucho, eh La misma dos veces No me la vas a aplicar Ay, sí Ni que fuera tonto Eh, lo único que casi muero, gente Porque No porque me mataba Sino porque ya Me estaba quedando sin vanas, bro Y no me había dado cuenta No luché para nada bien ¿Vale? A ver, muchachos ¿Cómo es que se dice Cuando algo suena muy fuerte Y saca fuego Es mucha energía junta Que se disparse rápidamente ¿Cómo es que se llama eso? Explosión Claro Acabo de escuchar Una explosión por aquí Lo que significa Supo la palabra todo el tiempo La verdad Simplemente quería joder ¡Qué gracioso! Pero bueno Acabo de escuchar Una explosión por acá, gente Y ahora escucho disparos ¿Sabes qué significa eso, muchachos? Es verdad Que tenemos cacería pendiente Voy a llegar con mi super turbo Creo que el tipo Está ahí detrás de la pared Ya lo vi Ya lo vi Ya me vio también Hay otro aparte Hay otro Qué bueno, ¿eh? Hola, otro ¿Quieres también o no? Dime la verdad Si quieres yo te doy Si no quieres Pues también te doy No lo veo Realmente Realmente no lo veo Muchachos Aquí hay un chaleco por dos Que no lo necesito Lo necesito para mí Está tocado y todo Pero yo lo curo Yo lo mejoro Ahí estamos bien El otro creo que está Aquí, yo no lo veo Yo creo que lo mejor Sería escapar de aquí Antes de que las cosas Se pongan mal El tipo sigue disparándome Pero yo sigo sin poder verlo Creo que Definitivamente Si me voy Porque vean Me pegó un poquito Y me bajó un montón de vida Esa venenosa está rota, ¿eh? Qué poder Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Creo que viene por mí A ver Vale, muchachos A oro nunca Tengo que llegarle, bro Quiero esa venenosa para mí La verdad, ¿eh? La verdad Tengo que quitársela La quiero para mí A ver si puedo, ¿eh? Ahí está, bro Lo matamos Me curo rápido Ojalá, hermanos Recenle al cielo Recenle a la vida Que nadie llegue a carroñarme ahora, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Vamos Eso es Eso es Entonces Me llevo los botiquines de Tepana Y la venenosa chipeada al 3 Vamos a ver qué tal Soltamos estas balas Que ya no las voy a ocupar Y me llevo todas las de Las de SMG Y pues ya estamos bien Ya estamos bien, muchachos A ver Venenosa chipeada al 3 Una armita que yo la verdad Nunca Es la única arma Que yo pudiera decir Que odio con todo mi corazón Te juro que odio a este tipo Me cae pésimo Hay una ya Vean cómo le quita Vean cómo le quita Es un asco esta arma De verdad, ¿eh? Es una verdadera asquerosidad No, ¿por qué te vas? No te vayas Cobarde Se fue Definitivamente se fue Le tuvo miedo a mi venenosa A ver, tenemos dos posibles objetivos Primero, el tipo de mi contrato Que está a la derecha Y segundo El tipo que está completando el arsenal Bueno, el drop Que está por aquí, gente Que ahí hay una cajita Y el drop ya no carga Lo que significa que lo mataron Y no sé quién lo hizo Así que yo no me voy a meter En la boca del lobo Y mejor Voy por el tipo Que se teletransportó Va muy rápido La verdad, ¿eh? Va súper rápido Se me largó Se fue Está bien Mira, ya hay uno Ya lo vi Lo vieron también, ¿verdad? Vamos a llegarle a ese A aplicarle el poder De la venenais A ver si se deja Eso es Ya se ha muerto Ahí está, bro Ya nadie lo salvaba, ¿eh? Estaba envenenado Y ya, bro Ya tu destino Ya era mío, hermano Lo siento mucho por ti La verdad Ya está muerto Vamos a quitarnos Este silenciador De caca Que siempre se me pone El de MP5 Y no me gusta Pero bueno Escucha un carro Viene el tipo de mi contrato Viene a toda hostia, ¿eh? Ojo No, brother Mano, siempre me pasa lo mismo, bro Pongo la Pongo la La senda a pared Y Y pues Joder Siempre me pasa Vale, ¿por qué no me dispara Este tipo? Ok No sé por qué Fue raro ese combate, ¿verdad, muchachos? Fue raro Eso ha sido Raro Fue raro De un momento a otro Se quedó quieto Me dejó sin chaleco Espero que aquí haya Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay La vida me sonríe Con todos los dientes, muchachos Ojo Vale, vale, vale Me disparas, bro Yo estando en contrazona Es una jugada Un poquito sucia, ¿eh? Pero a ver si esto es de tu talla Fue buena granada, ¿eh? He de admitirlo Fue una granada buena, pero No te va a funcionar Ahí está, bro La venenosa, bro La venenosa, la verdad Que los pone a sudar A sudar frío, ¿eh? De verdad Esta arma es una Es una miseria, hermano Ese ya no tenía manera de morir O sea, de salvarse Aunque yo le dejara de parar Ya su muerte ya estaba Nadie Podría salvarlo Un hombre no puede escapar De su destino Pero bueno Recuerden que se me escapó uno Mira, ahí está Vean cómo le sigo dando, ¿eh? Aún le sigo dando Es increíble Lo fastidiosa Que es la venenosa Y si le hacen La cabeza Quita muchísima vida Es increíble El cuerpo no quita nada Pero en la cabeza Quita mucho Bueno, me voy a quedar Un poquito como que por aquí Para ver dónde están los demás Sé que hay uno ahí arriba Vean Ahí está Vale, vale, vale Ok, ya lo jodimos un poquito Pero los demás muchachos Ah, están por aquí detrás Voy a llegarles Les voy a llegar Uno le está disparando a otro Quiero tener inhaladores de velocidad Lamentablemente no los tengo, brother Eso sería go tenerlo Pero bueno Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay gente por aquí A ver, uno se mata con otro No sé si es Ah, ya los veo Ya los veo Ahí está Carroñadísimo, bro Me siento hasta mal Triste Pero me vale madre Solamente queda uno Y creo que Creo que es el que está por allá Me siento hasta mal, bro Un tiro de 20 Fue lo único que le quité Lo único que le tuve que dar Más bien Dios El tipo está ahí arriba Vamos a ver si le da las ganas De bajar Porque, bro No pienso pepear contigo ahí arriba Así que O sea, hermano No soy un gato, eh Para estar perdiendo en el techo Así que Bájate de ahí Mira, mira, mira Mira Literalmente se cree un gato, eh Este bro cree que es un gato Yo soy un gato Yo me siento como un gato Eh, no me digas Yo soy la iguana Este es mi amigo el tucán Y mi gran amigo el ornitorrinco Ah, porque yo Que el roncorrorrinco sea él, mani O porque quiere pelear en el techo, hermanos Porque, gente No hay otra explicación Él cree Se identifica como un gato Pero la zona lo va a obligar a bajar Así que todo bien Todo bien, mi pequeño gatubelo Todo bien Ojo Se murió el gatubelo Ja, ja Buena, 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 buena Buenísima partida, muchachos Esta partida estuvo buena Pero Pienso que puede estar mejor Así que vamos a jugar otra más Para ver Qué tal nos va Sí